Vanessa Martínez sabe muy bien que el llegar a ser campeona regional de motocross se consigue no solo con entusiasmo, ímpetu y constante entrenamiento, sino que además con el incondicional apoyo de toda su familia. Por eso mismo, ellos saben muy bien preferir lo mejor al momento de disfrutar y compartir la pasión por este deporte. Granjas de la Sierra, lo mejor está dentro de ti.